Ha dado lugar el Día de Albacete en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en IFEMA en Madrid del 28 de enero al 1 de febrero. Castilla-La Mancha está ubicada en el Pabellón 7. Albacete Capital tuvo su espacio en el Día de Albacete y mostró sus encantos a miles de visitantes, dando a conocer el cartel de la Feria de Albacete 2015, la presentación del vídeo La Feria de Albacete en Time Labs realizado por la Universidad Popular, la presentación del cartel de la Feria de la Cuchillería y el vídeo promocional de la Cuchillería Artesana Albaceteña. Hoy podemos decir en un marco incomparable como es la Feria Internacional de Turismo que la Feria de Albacete, la Feria de 2015 ha comenzado, eso nos convoca aquí, desde luego contamos con un potencial que es la ciudad y que son los ciudadanos, que nadie se arrepentirá de poder venir a Albacete por la forma de entender, por lo que ofrecemos en la propia feria, por lo que significa la ciudad, por lo que le ha dado, ni tampoco la cuchillería que es un pilar fundamental de la ciudad de Albacete y lo es también de la feria. La Feria de Albacete hay feria a todas las horas del día para todos los públicos, es una intensidad inaudita, sucede en el corazón de la ciudad, late la ciudad como nunca, con una intensidad desde luego que hace que todo aquel que viene se enamore y se va preparando fechas en el calendario para volver en la siguiente edición y es por la forma de entender, por la forma de acoger, por la forma de dispensar que tienen todos los ciudadanos de Albacete y de hacer apetecible y quedar encandilado todo aquel que viene. Hay una feria cultural, la hay deportiva, la hay para mayores, la hay para niños, la hay taurina que es otro bastión y pilar fundamental de la feria taurina de Albacete, musical, feria en toda la extensión de la palabra. Pues una gran satisfacción que haya sido la Universidad Popular la que ha hecho el vídeo de promoción de la feria del año 2015 de la ciudad de Albacete y sobre todo un vídeo hecho por 20 participantes, hombres y mujeres, ciudadanos que quieren su feria. Más de 200.000 fotografías han sido necesarias para luego hacer un vídeo de 6 minutos que abarcan cerca de 70.000 fotos y que lo que hemos querido es repasar todo y cada uno de los momentos que vive en la feria, no solo lo institucional sino lo popular, lo sentido, lo festivo, lo religioso, lo deportivo, la verdad una cosa muy bonita que en 6 minutos nos resume una feria de Albacete que son miles y miles de minutos de 10 días. Estoy muy contenta y muy orgullosa de poder representar la feria de Albacete con mi cartel que intenta transmitir esos recorridos que se hacen durante la feria, ese momento que llegas a casa te quitas el traje, te quitas y cae todo el confeti y de los paseos que se dan por todo el recinto ferial. Además de las presentaciones, muchas actividades turísticas tuvieron lugar en el stand de Castilla-La Mancha el Día de Albacete. Degustaciones de productos típicos, catas comentadas de queso y vino de denominaciones de origen de la provincia, jornada workshop por el que se ponen en contacto empresas y tour operadores, rincones artesanos y también tuvo lugar con un rotundo éxito Desafío Promoción Albacete, en donde 25 personas de la provincia se han encargado de captar a los visitantes de Fitur para atraerlos al stand. Una oportunidad que ha tenido la provincia de Albacete para mostrar sus encantos en la feria internacional más importante de turismo de España y una de las más importantes del mundo.